Era una oreja de zorro. Mira, esa oreja de zorro es perluga, ¿se fijan? Sí. Los insectos se meten ahí y quieren tapar. ¿Dónde? ¿En cuál? Ahí, en esa. ¡Déjame verla! No las pisas, no las pisas. No las voy a pisar. Entonces esta planta es venenosa, ahí. ¿Es venen esa? ¿Esa? Sí. No hay nada. Yo de agua. Es venenosa esta. Me parece que me mueren mis mejores amigas, así que no meten más. Así que no metas tu dios así. Es una planta, se come una varura. ¡Ay, que me pegaba! A ver, que te vas a caer. Mira, los insectos quedan atrapados ahí. Quedan atrapados ahí. Y cuando los sueltan la planta en la noche, salen llenos de polen. Y polen y se ponen por todas partes. Y después hay una cuncuna, que se come esa oreja. Que es el único animal que puede comerse eso, una cuncuna. Y después hay una mariposa muy grande, que es negra con los bordes blancos. Muy bonita. Se llama oreja de zorro, la mariposa. La planta y la mariposa. Y la planta se llama así. Miren cómo es la hoja, que es bonita. Se ve como... Miren lo raro que es la... Como una tuba, pero perluga. ¿Te fijas? Ajá. Porque oreja de zorro tiene nada que ver. ¿Te gustó la oreja de zorro? Si la tocó, si la tocó, si la tocó, si la pelé no. No, no, no le pasa nada a ustedes, pero los insectos quedan atrapados. Ajá. Yo vi algo que se estaba haciendo. Miren las palmas, el palmar. Ven, que viste las palmas. Oye, que gran sed se van pagando de acá. Mirá, ese es algo que se va. Sí, piso esta cuerda, fue como una atrapaña.